Para que la gente de radio también sepa, estamos clipeando el programa, así que el tema del día se ha viralizado, compañeros. Pues sí, pero cuando nos lo manda el becario, pero cuando no, pues no se sube. El becario soy yo, pero a ver, vamos con el tema del día. 3, 2, 1, adelante, becario. Este es el caso de Ariella, una madre gringa que contó desde su cuenta de Instagram que excluyó a sus suegros de la vida de su hija porque constantemente criticaban su cuerpo para cuidar la salud mental de su hija, para protegerla de posibles traumas, trastornos psicológicos que sus suegros le pudieran general. O sea, que cuando iban a visitar a los padres de su esposo, ellos lo recibían amablemente, pero después de un tiempo empezaban a criticar el aspecto de sus dos hijas, especialmente de la mayor. O sea, ya sabes que llegaba, en este caso sus suegros, y le decían, ¡Ay, mi hijita, qué gusto verte a ver tus niñas, qué guapas están! Y le decían, ¡Ay, qué flaquita está esta! ¡Ay, qué pierditas! ¡Ay, ya subió de peso! ¡Ay, qué gordita! ¡Ay, qué desmejoradita! ¡Ay, qué no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, hacían comentarios desde su apariencia, su forma de vestir y hasta de su peso. Cabe destacar que esta decisión, pues, no fue un acto impulsivo, sino que una Navidad sus suegros llenaron de regalos solamente a la menor, a la nieta menor, y a la grande me la discriminaron un poquitín. Usted dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Le dijo a su marido, tus papás se van de esta relación, no entran aquí. Y yo les pregunto, si alguna vez les ha pasado esto, ¿y qué opinan de esta actitud? No sé, lo sentí un poquito editorializado. Bueno, 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 ok. Con esta dramatización que nos hace. Quita la dramatización. No, a ver, te voy a decir que, te voy a decir que, o sea, es sensible esto que estás tú diciendo, porque, ¿qué relación tan particular, no? La de unos suegros, ¿no? Y que, pues, tiene que ser una relación con pinzas, con respeto. Yo quiero pensar que, en la mayoría de las veces, hay amor, ¿no? En la mayoría de las veces, cuando hay, además, unos nietos, cuando hay unos hijos, pues, ¿qué es lo que normalmente quiere un abuelo de esos hijos? Pues, lo mejor para esos nietos, ¿no? Y si tú estás viendo en este supuesto, que no sé si sea exactamente este el caso, que tienen descuidado al nieto o a la nieta, que está excedido de peso, que no tiene un higiene al tiro, ¿qué haces, no? O sea, ¿te cruzas de brazos? ¿Te quedas callado? Yo creo que qué mejor... Anotando lo que va diciendo para ir respondiendo. Yo creo que qué mejor que, pues, poderlo exponer, ¿no? En esa confianza, si a lo mejor, ¿no? En esta dramatización que nos hiciste, como si tú hubieras estado ahí presente, creo que hay que tener mucho tacto, creo que hasta se vale, oye, preguntarte, ¿me permites hacerte un comentario desde el amor, desde esto que me inquieta, que veo? Pero, ¿qué chamagocito traes a tu hijo? Claro, o sea, ¿qué haces, compadre? O sea, pues, creo que sí lo tienes que exponer. Pero qué subiditos, se te están yendo las papas. Porque además te voy a decir, ¿qué? Ok. Déjame concluir ese punto. Se te le están yendo las papas, de control, de control. No, a ver, espérame, déjame, con esto termino. ¿No se las sabrás? Este, con esto concluyo, va a limitar las de ver a los abuelos, ¿no? Pero, pues, no las va a poder encapsular del mundo exterior, ¿no? Entonces. A ver, ¿y qué opinas de esto que las excluyeron? Bueno, excluyeron a solo una de los regalos. Sí, pues, habría que ver un poquito más a detalle el contexto y demás. Es que eso también es parte de. No, está raro, está raro. Pero, pero, en lo general, ¿tú a tus suegros dejas opinarte de la casa? No me opinan. No, no me opinan. No, no te dicen. Son muy respetuosos y no. ¿Y tu mamá opina de Alberto? No, tampoco. ¿Y ha querido? Muy respetuoso. Pues, cuando lo hace, lo hace conmigo, ¿no? Nada más cuando detecta algo. Pues, no lo hace en mala onda. Entonces, sí, hay cosas positivas. Pero nunca se mete con su cuerpo. O sea, su físico. No, bueno, es que no hay hijos, ¿no? En este caso. De todas maneras, podría criticar su cuerpo y decirme, oye, lo veo muy no sé qué. Y no lo hace. Hay una... ¿Ya? ¿Es todo? ¿Quieres decir algo más? Hay una regla. No desayuno hoy. Que yo no sé si ustedes la habían escuchado. A ver. Que le llaman la regla de los cinco segundos. A ver, ahí les va. Y dice así. Si tú le dices a alguien algo que no pueda cambiar en los próximos cinco segundos, mejor no se lo digas. Voy a poner un ejemplo. Está bueno. Ay, Jime. Qué flaquita estás. ¿Puedes cambiar eso en los próximos cinco segundos? Entonces me callo el hocico. Y tampoco me aporta nada positivo. Ahora, Jime, traes un frijolazo en el diente. Sí, claro. ¿Puedes cambiarlo en los próximos cinco segundos? Totalmente. Te lo digo. Te lo digo. Extraños, pero en una familia. Nunca te ha pasado. Yo creo que sí debemos hablar de lo incómodo. Hay muchos comentarios que luego la familia pasivo-agresiva hace. Nunca te ha sucedido a ti que alguien, puede ser tu familia, un amigo o alguien te diga, ay, Héctor, dormiste bien, te ves cansado. Sí, hay tacto, ¿no? Espérame. Te ves traqueteado. Te ves traqueteado. Si alguien te dice ese comentario, ¿qué pasa en ti automáticamente? Pues depende, ¿no? Mucho en la seguridad que tengas, depende mucho en el mood en el que estés, te puede pegar o te puede dar igual. Yo creo que a todos nos da para abajo, ¿no? Totalmente. O sea, tú todos los días tratas de salir al mundo viéndote bien. De salir al mundo dando tu mejor versión. A veces lo logras, a veces no. Pero que alguien llegue desde el amor y... Ay, hijita, no dormiste, ¿verdad? Te ves bien ojerosita. No estás comiendo, ¿verdad? No estás comiendo. No estás comiendo bien. No estás comiendo bien. Ay, mija. Se te ve aquí ya. Están dramatizando una escena que no nos gusta. A ver, o sí, sí, estoy cansado porque no jeteo bien. ¿Para qué me lo dice? Yo ya lo sé. Le estoy echando todas las ganas para verme bien. ¿Por qué no me digas que me veo cansada? Chiquen, a ver, hazlo personal. Hazlo personal. Bueno, lo voy a hacer personal. Hazlo personal. Piense tus padres y piense tus suegros. A mí cuando me llegan a decir, por ejemplo... Que ambos conozco. Por ejemplo, me han llegado a decir, familia, oye, ¿te sientes bien? Porque te ves medio pálido. En ese momento me empiezo a sentir mal. Yo no me sentía mal. Pero cuando me dicen eso, me dan una sugestión. ¿Para qué me dicen? No me digas, no me digas. Si yo estoy pasándomela bien, estoy interactuando bien, bueno, si me ves bostezando cinco horas y me dices, oye, ¿tienes sueño? Bueno, te la compro. Pero de la nada que venga un comentario así, ¡pum! Sí. ¿No? Claro que hay sus... Sí, yo tengo vecinas también que no tienen esta cultura justo de decir, aporta, no aporta mi comentario y me ven y me dicen, ¡ay, estás muy flaquita! ¡Ay, te vas a romper! ¿En qué me sumas? Pero a ver, es que están en otra conversación. No, tú estás en otra conversación. Están hablando de... Bueno, sí, tus... Relaciones cualquiera. Aquí estamos hablando de algo muy íntimo como pueden ser tus padres... Vecinos muy cercanos. Si mis papás llegan con... No, vecinos. A ver, si mis papás llegan con Jessica y le dicen, ¡ay, oye, no me viste muy bien, ¿verdad? Porque en el programa de tele te veía yo bien cansadita. No. ¿Cómo puede cambiar eso ella? No, por supuesto que no. ¿Qué puede hacer? Nada. El programa ya pasó, ya. Le estás dando a ella... Si ella a lo mejor se sintió bien, se sintió cool, le estás haciendo algo para que se sienta mal. Exacto. Y muchas veces no toman en cuenta las personas... A ver, por ejemplo, te voy a poner otro, te voy a poner otro ejemplo, que no está chido y que no lo deben hacer familias y que lo hacen. Entonces, es como de, bueno, pues fue el día del padre. Y pues tu papá no está, Jimena, contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¡ay, fue el día del padre! Híjole, pero tu papi no estuvo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ojalá hubiera estado. También, también. Ojalá hubiera estado tu papi. En esos casos. Pero bueno, qué bueno que le... Qué bueno que estás bien. Qué bueno que estás bien. Sí. Están andando dramatizando... Joder, ¿qué suma? No. Espérame, ¿qué suma? Nada. Ese comentario... A ver, tú tienes que pensar, persona, si hay un comentario que le va a sumar... O sea, estas cosas... Ay, pero hubiera estado más padre que esto. Puedo estar de acuerdo. Pero hubiera estado más padre que esto. No lo digas, porque no suma. Dime entonces, según estas formas de sabiduría... Respeta la vida de la gente y cierra el hocico, punto. No, el ejemplo es... La pregunta es, ¿qué pasa? ¿No? Ponte en los zapatos de unos abuelos. Sí. ¿Qué pasa? ¿No? Que estás viendo a la cría que está descuidado. No es tu hijo. Que... No te corresponde a ti. Es más que tu hijo. No es tu hijo. Es más que tu hijo. No es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. Si está en depresión o lo que sea y está decidiendo llevar ese estilo de vida... Cuando tú fuiste papá, seguramente te castraba que la gente externa viniera y te dijera cómo educar a tu hijo. Y me parece que la persona de este caso fue y actuó de manera muy responsable en alejar a su hija de ese ambiente tóxico. ¿Sabes quiénes son los suegros más queridos? Los que no se meten. No. Totalmente. Estás escupiendo frasecitas, chafas. Los que llegan y... A ver, por ejemplo, mi suegra, te voy a hablar de un caso personal y particular. Mi suegra, Becky, a la que le mando un beso, se ha quedado muchas veces en mi casa a dormir. ¿Tú crees que ella critica algo de nuestras costumbres, de nuestros hábitos? ¿Y cuando era roja? Ahí nunca se quedó. Pero, ¿tú crees que ella critica algo de nosotros? Al contrario. Pues, más o menos. Ella llega y se adapta a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser y a nuestra manera de vivir. Pero si viera algo. Y por eso la recibimos con mucho cariño. Pero si viera algo. Cuando alguien llegue a mi casa, se quede y me... Oye, uy, pero... Está medio sucio. ¿Por qué está sucio aquí? Ay, no he lavado ahí. ¿Y por qué usas este topper para esta comida? Pero yo creo que sí, Becky. Pero porque en tu congelador, yo no vuelvo a invitar a esa persona a mi casa nunca. Y aunque Becky ve a cucarachas ahí caminando, entonces se tiene que quedar con la boca cocida. En mi casa, en mi espacio. Hay cucarachas y a mucha honra. No, pues yo... ¿Qué quieres que me diga? Mijo, hay cucarachas ahí, ¿por qué no llamas? Sí, oigan, chavos. No es su casa, señora, porque yo voy a... Porque yo voy a una casa ajena y tampoco lo hago, Héctor. A mí no me parece algo padre. Si yo voy a casa de mis suegros, de mis suegros, donde también me he quedado a dormir, y veo algo que no me encanta, o que no... Cierro el hocico. Totalmente. Y si ya no me gusta, entonces no regreso. Yo le pido... Pero no voy... Ay, suegrita, fíjate que tu toalla que me diste para lavarme, como que... Olía a humedad. Yo le pido a la gente que tiene... Ay, qué es agradable, no lo hagan, chavos. Yo le pido a la gente que tiene hijos o nietos... Tantita madre. Que se manifieste. Vamos a hacer pausa y volvemos. Ocho, veinte, gente. Ahorita lo seguimos discutiendo. Queremos leerte, participa hoy en el tema del día. Pausa y volvemos.